Aumenta el salario mínimo. La Cuatrute informó que a partir del 1 de enero de 2023 subirá a 207 pesos. Pero, ¿cómo ha evolucionado el salario mínimo durante los últimos sexenios? Carlos Salinas. Durante el sexenio de Salinas, el salario mínimo se encontraba en 7,947 pesos y al final de su mandato se colocó en 14. Aunque en cifras parecería que disminuyó, fue lo contrario, pues implementaron los nuevos pesos y subió 7. Ernesto Zedillo. Para finales del siglo, el gobierno en turno aumentó en 20 pesos, con lo que dejó de estar en 15 para pasar a 35 pesos. Vicente Fox. Durante el sexenio de la alternancia, el aumento fue de 9 pesotes. Pasó de 38 a 47 pesos para el final de su mandato. Felipe Calderón. En el segundo gobierno panista, el salario mínimo solo incrementó 11 pesos, llegando a 60 en total. Enrique Peña Nieto. El PRI regresó al poder en 2012 y con ello un nuevo ajuste al salario mínimo, que fue calificado entre los de mayor alza desde Zedillo, ya que subió 25 pesos y llegó a 88. AMLO. Como promesa de campaña, López Obrador logró incrementar el salario mínimo de 172 a 207 pesos para su cuarto año de gobierno. ¿Incrementará más para finales de su sexenio?